Vas a gozar hablarme a mi de vicios Que llevo Ya no se cuantos dias Haciendo directos De mas de 8 horas Jugando a esta serie Uff, pero estos cascos son Hiper incómodos, no tengo otros cascos Es que estos son los que uso para hacer deporte Hacer algo mejor Pero no Si intento Pero eso tio Llevo viciote Llevo viciote No me escondo Lul Hostia pues me alegro Que haya falta tener esa sensación Porque llevabas una temporada Que no tenias nunca esa sensación Hmm, tambien Empieza a labura Nemia Labura Gracias Pero tu que haces con estas cosas Te lo fumas o algo Osea que cojones tio Que risa ayer Es que sabes lo que paso ayer con el directo tio Eh, como Mira Ayer fui a por andesita Y explore Y explore Todo esto Vale, hasta llegar aquí Entonces, que pasa Que el procesador dijo Me esta metiendo mucha tralla Y durante 20 minutos Que es lo que tarde Eh, llegar Estaba petardeando Y entonces Tu te acuerdas lo que pasaba No, no esta colocando nadie Bloques Es esto Que esta Laburando Eh, pues lo que paso es eso Que tu te acuerdas lo que pasaba En los directos de consola Cuando estaba con el portatil Y la capturadora Que llegó un momento En el que petardeaba Pues era por eso Porque la capturadora Pillaba mucho Del procesador Y entonces Pasaba exactamente eso Pues es lo mismo Estaba pasando exactamente lo mismo Left, right Plane Desde cuando hay NPCs con voces Desde que esta es tu serie De 300 mods De confianza Eh, bueno Eh, bueno No tengo así ladrillos Tío Ese estaba En la última Entre la serie Eh, el que Las voces Que esta gente habla Sí, sí, sí estaba A lo mejor no te diste cuenta Porque tú cuando llegaste Fue en la época que tenía que explorar a full Yo entonces pasaba poco tiempo por aquí ¿Sabes? Vale Está a un lado yo un momento, no te preocupes Mira como labura Míralo Laburante Quiero ver como va con el tema de la vivienda Ya se va notando la mejora El siguiente proyecto Que estamos haciendo Es que vamos a mover todo Para abajo Abajo del todo Menos lo que obviamente Ya no se puede mover Pero el resto sí que se va a mover para abajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira como labura Laburantes así dan gusto Joder Bueno, el caso Para hoy Cositas que hay que hacer para hoy Seguir el proyecto Aumentar el almacén Cargar lo máximo Posible Esto Investigar Sobre el tema energético Véase Conseguir algo mejor Que el puto coal generator Por el momento hemos encontrado esto Que parece ir mejor Pero necesitamos algo Para poder cargarlo Porque esto simplemente es Pues Un copper Literalmente estoy perdidísimo Si pasa No te preocupes Tú que sabes inglés Dime Dime palabras aleatorias Que conlleven La carga De algo electrónico No me digas charger No me digas charger Es que para cargar cosas Solamente tenemos Solamente tenemos El coal generator Solo ¿Vale? Pero es hiper lento Encontramos Las cosas de Los generadores De calor Estos Pero no tengo nada Para transmitir Y que cargue No sé No sé si me explico Por eso Por eso te he dicho En plan Porque charger Lo sé ¿Transmitter? A ver Un transmisor Pues esa es buena Transmi... ¿Qué es lo que hace? Ok 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 Es que mira Tengo esto Que no, no tengo muy claro que es Tiene energía Pero no transmite una puta mierda ¿Está lleno? ¿Está casi lleno? Pues ni idea Así estoy yo Bueno, así llevo yo desde hace un montón, de hecho Porque probé con esto Con esto Con esto Creé esto Creé esto No quiero cosas de Porque Porque eu Necesitamos cosas que utilicen fe O sea Fe Es Forge Energy ¿Vale? Vale Por alguna razón se buguea Hostia ¿Sabes que encontré una La aplicación que uso para grabar? O sea, el Streamlabs Tenía su propio modo para cortar automáticamente las cosas O sea, me quito más trabajo todavía No lo haces Lead No lo haces Antes es que me pasaba Tío, mínimo 20 minutos cortando Cositas Ahora se hace auto De puta madre Esto es lo que Lo que he puesto ahora Tengo esto Tal cual Lo que tenemos ahora Podemos llegar a esto Pero hiper easy Pero claro Necesitaría Algo que transmita Esa energía A A lo que sea Estoy por mirar Un mod De cargadores Fuera coñas Echelo Voy a hacer A lo que sea Gracias. 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 Es que necesito ya algo decente, tío. Que llevo buscando un montón. Y no hay algo decente para cargar los mods que funcionen con Forge Energy. ¿Con Forge Energy? ¿Cómo? Pues te vas a despollar. Pero en teoría ya está. ¿Cómo se llama? Se ha dañado un bloque del juego el Charging Station. Yo me cago en la... Yo me cago en la puta. Me encontró un mod que es el mejor super... Según esta página. ¿Vale? Y digo, es que no hay nada... ¿Sabes cómo se llama? Y a lo mejor el problema es que esté traducido. Porque hay algunos mods que se traducen, otros que no. Solo tiene un bloque este mod. ¿Sabes cómo se llama? Estación de carga. O sea. Charging Station. O sea, yo me cago en la puta. Estará traducido Y por eso no lo encontramos como Claro, es que nosotros buscamos Charger, no Charging Claro Y si pongo Charging Charging ¿Qué pasa? Ahora de repente me salen un montón de cargadores Y es simplemente que somos Bueno, que soy su normal Concretamente Aquí ha sido totalmente Culpa mía Hostia, lo que te voy a decir Echaba de menos en verdad Un tiempo a solas Con una serie Que me apetezca hacer De forma No medio obligado Echaba de menos esto Lobo, pero ninguna serie es obligada Bueno, a ver El roleplay hay gente que depende de mí Si hago una serie de De campaña Me siento un poco obligado En la obligación de terminarla Esta La estoy haciendo Porque me apetece Y ya está Yo me cago en la puta Yo me cago en la puta Yo Yo